Vicentín, una gran empresa algodonera y agroindustrial, decidió incursionar en la vitivinicultura e invirtió en la adquisición de bodega Sotano. Su enólogo, Adrián Toledo, nos cuenta la actualidad de la bodega en diálogo con nuestra cronista, Tiffany Parnas. Básicamente Sotano es una familia mendocina muy tradicional. Nosotros comenzamos a generar líneas, proyectos y algunos vinos a partir de la familia Sotano, donde todo se desarrollaba muy lentamente, a un paso seguro y un paso firme. Y bueno, cuando Vicentín compra la empresa, todo se genera una vorágine bastante distinta a lo que era el ritmo de Sotano. Vicentín es una empresa donde el apoyo financiero y el apoyo moral es muy grande, donde te incentivan a seguir mejorándote, donde te incentivan a seguir investigando. Entonces, los pasos son mucho más largos, son mucho más prolongados y bueno, la idea es estar un poco a la altura de lo que nos exige la empresa. Así que sí, 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 la verdad que hay una diferencia fundamental. Sotano es una familia muy conservadora, donde las cosas se hacían un poco más lenta y Vicentín es una empresa muy innovadora, donde las cosas van mucho más rápido. Nosotros tenemos casi cincuenta etiquetas en total. Tenemos espumantes, casi diez espumantes, la mitad como método Champenois, la otra mitad como método Charmat. Tenemos blanc de Malbec, o sea, blancos producidos a partir de tintas. Tenemos blancos Chardonnay, Sauvignon Blanc, Torronté, Biognier, toda la gama de tintos, desde tintos jóvenes hasta tintos más concentrados. O más complejos. Hay toda una gama y un abanico de vinos para poder probar y lograr encontrar el vino que más se adecue a nuestro paladar. Ahora estamos degustando un destilado, grapa negra se llama, ¿es así? Sí, sí, sí. Es, se puede decir, una de las innovaciones de la bodega. Es el último lanzamiento que tenemos nosotros en la bodega. El grapa negra básicamente es un cabanesa de unión tardío de una cosecha que se deja la uva en la viña hasta julio, cuando la uva ya está en procesos de pasas, donde está deshidratada totalmente y producimos la fermentación en tanques de acero inoxidable, llegando a los 16 y 17 grados de alcohol. Lo hemos enviado a una crianza en barrica, barricas de tercero y cuarto uso, no son barricas nuevas y tiene 36 meses de crianza en barrica. Es una cosecha de 2016 y los estamos embotellando hoy y vamos a empezar a ver en el mercado, sondear un poco, a ver qué le parece al consumidor, si gusta o no gusta. Bueno, hasta ahora es un producto interesante. Sí, es bastante interesante, se siente el fruto maduro, deshidratado, la ciruela, digamos, deshidratada, un poco especiado, es dulce, pero también, bueno, se siente esa grapa que es importante, es imponente. Sí, sí, de hecho nosotros lo vemos embotellado, envasado en botellas de medio litro, la idea es que sea una cantidad chica para que, bueno, se tome como aperitivo después de las comidas, que ayuda a la digestión. Bueno, mi pasión por el vino surge desde muy chico. Mi abuelo trabajaba en bodega, mi papá trabajó en bodega, yo vivía en una bodega, a dos metros de la bodega, me crié jugando adentro de una bodega y renuncié a una beca para estudiar biología molecular para adentrarme en el vino. No, estudié licenciatura en neología y hoy vivo y respiro por el vino. Hoy salgo de mi trabajo y la gente me pregunta sobre el vino y charlo sobre vino después de salir de mi trabajo y no es algo que me satura ni me cansa, todo lo contrario, es algo que me gusta. Así que yo lo clasifico siempre como un estilo de vida, una forma de vida que, bueno, siempre suma y te da muchas satisfacciones, así que hoy me siento muy conforme con mi forma de vida. Los invitamos a que sigan incursionando con el vino, que empiecen a probar vino, que aprendan sobre vino. La forma práctica y correcta de aprender sobre vino es probar vino tras vino, prestar atención a lo que están probando y van a ir descubriendo un gran mundo de aromas, de sabores y de colores que los va a ir atrapando inevitablemente para que puedan seguir comprando vinos y probando cada día más. Así que yo los invito a que sigan incursionando sobre este mundo que es fascinante. ¡Gracias! ¡Gracias!